Bien, bueno, y como corresponde después de nuestra cortina que anticipa a, en este caso, la protagonista, estamos con Virginia Folgueiro. ¿Cómo andás, Virginia? Buenas tardes. Hola, Matías. Buenas tardes. Muchas gracias por recibirme. Un placer estar en tu programa. Bueno, muchas gracias por acercarte en este lunes, mejor, mirá, en este miércoles después de fin de semana largo. Así que, bueno, está con nosotros Virginia, que ella es actualmente fundadora y CEO de Menta, ¿no? Menta, una empresa de tecnología, de productos o servicios asociados al servicio financiero. ¿Qué nos podés explicar más de a qué se dedican, no? Dale. Lo que hacemos en Menta es una solución que permite a toda compañía poder convertirse en FinTech y ofrecer su propia solución de cobros y otros servicios financieros a toda su red de comercio. Entonces, para darte un ejemplo y que quede más claro, una empresa de consumo masivo, por ejemplo, que vende productos, ya sea bebidas, a toda una red de comercio, supermercados, kioscos y demás, puede ofrecerle a toda esa red de comercio su propio dispositivo de cobro, su propio POS inteligente, que le permite a los comercios cobrar y aceptar todos los medios de pago. Y a la compañía define reglas de negocios que se adecúen a la realidad y a las necesidades de esos comercios. Bien, una FinTech hecha y derecha. Total. Total. ¿Con cuántos años de existencia? ¿Hace cuánto creaste esta compañía, Virginia? La creamos hace dos años aproximadamente y estamos en México, en Colombia y en Argentina por el momento. Bien. ¿Y un equipo de cuántas personas que crecieron en estos dos años? Hoy somos 40 personas y continuamos en crecimiento. Así que siempre igualmente buscamos la eficiencia y cada persona en venta da su máximo esfuerzo y su máximo potencial, pero seguimos creciendo. Muy bien. Y vamos un poco al día a día. Vos estás hoy como CEO, ¿no? Como quien dirige la compañía o ayuda a conseguir los objetivos. Cuando vos te levantás a la mañana. ¿A cuál te levantás, Virginia? A las 7. A las 7. Puedo variar, pero en general a las 7. A las 7. ¿A las 7 es temprano o tarde, Moyano? Ya salí. ¿Eh? Ya salió. Ya salió. O sea, que eso me está diciendo que es un poquito tarde. Bueno, Virginia se despierta a las 7. ¿Cuál es, cuando te despertás, tu preocupación número uno que está en tu cabeza en tu trabajo hoy en Argentina? Decís, me tengo que preocupar de esto, me preocupa de esto. Bueno, voy variando un poco día a día. No es siempre igual y algo divertido de este trabajo es que todos los días hay nuevos desafíos y nuevos temas a resolver y nuevas oportunidades también que van surgiendo. Entonces, es muy variado el foco o la preocupación o la ocupación que tenga en cada día. Y no solamente es en Argentina, sino también en México y Colombia. Por lo tanto, hay que entender la situación también en cada país. Ok. No hay una sola cosa, sino que es ahí un mix. Totalmente. ¿Y eso te divierte o preferís que sea algo más...? Y eso es divertido porque no es algo monótono ni rutinario, sino que todos los días surgen cosas nuevas y son nuevos desafíos. Y hablando de esto que mencionabas de que ustedes están en México, ¿y me dijiste...? Colombia y Argentina. México, Colombia, Argentina. No para hacer una comparación, ¿no? Pero metiéndose en el mundo de los emprendedores que recurrentemente nos visitan y que siguen surgiendo. Uno dice, bueno, Argentina con esta carrera de obstáculos permanente, donde no solo hay vallas, sino que las vallas se mueven, ¿no? Bajan, suben. ¿Cuán difícil o fácil es emprender en Argentina, no? Bueno, asumamos que fácil no es, pero ¿es realmente tan complicado? ¿Es intermedio? ¿Se puede? ¿No? En Argentina creo que hay muchas oportunidades. Siempre momentos de crisis creo que es donde surgen también las mejores oportunidades y es momento de aprovecharlas. Y hay que aprovechar las cosas buenas del país, ¿no? O sea, por un lado, los costos en el país son más bajos que en otros lugares de América Latina. Entonces, tener un equipo acá también es más eficiente y eso es una gran oportunidad para sentar las bases y crear una compañía que le da servicios a toda América Latina, pero que la mayoría o gran parte del equipo está en Argentina y permite tener una mayor eficiencia en costos. Bien, eso es una ventaja. ¿Y las nubes por dónde vienen? Es una ventaja. Las desventajas, hay varias también. O sea, como hay muchas ventajas, también hay muchas desventajas, pero como todo en la vida nada es color de rosa. Claro. Y las desventajas, hay muchas trabas. Trabas desde el lado de importaciones, trabas normativas que hacen que todos los procesos sean más largos y más complejos. Muchas burocracias vienen, y esto es a nivel general igual en América Latina, muchas estructuras y sobre todo en el ecosistema financiero, que están las mismas compañías hace muchísimo tiempo, con los mismos procesos, las mismas dinámicas, y hay que ver cómo podemos cambiar ese status quo y generar innovación y traer valor al mercado. Bien, estamos hablando con Virginia Folguero, que es fundadora de Menta. ¿Menta.com? No, Menta.global. Menta.global. Está bien, global. Global. Ahí lo pueden encontrar. Bien. Y recién, Virginia, que bueno, hace dos años comenzaron la empresa, ahora vamos a preguntarte vos con quién más, pero ya son 40, ¿no? Y en ese proceso de crecimiento, en una empresa joven, y donde, bueno, imagino que cuando uno arranca hay que hacer un poco de todo, ¿cómo, qué criterio usás o qué variable usás o qué mirás cuando tenés que seleccionar gente y sumarla al equipo, no? El proceso de selección, cuando vos tenés que elegir qué priorizás o qué buscás, imagino que cuando arrancaban eran dos, tres, cuatro, bueno, sumar tres, cuatro personas es duplicar la votación, más o menos, ¿no? Entonces, en ese proceso de selección, una fundadora como vos, ¿dónde pone el ojo? Por un lado, algo que es básico y la base a la hora de contratar a una persona o que se suma al equipo es, son los valores. O sea, que compartir los mismos valores, porque es un equipo con el que vamos a estar mucho tiempo y pasar muchas horas, entonces es importante que todos tengamos la misma cultura y los mismos valores y podamos trabajar bien en equipo. Por otra parte, la proactividad. O sea, es importante que todos seamos proactivos y busquemos generar resultados e ir por más, cambiar el status quo. Y todos en MENTA somos dueños de la compañía. O sea, todos tenemos participación en la compañía, entonces es importante que todos asumamos esa responsabilidad y ese compromiso por hacerla crecer, por lograr los resultados y que todos compartamos también la misma visión y nos motive el propósito que tiene la compañía. Entonces, que todos tengamos desde adentro esa motivación para alcanzar lo que queremos alcanzar. Y eso sería lo que ustedes buscas en la entrevista de selección. Sí. ¿Y cómo se hace para descubrir esa vocación, esas ganas, esos valores en la entrevista? ¿Mirando qué? ¿Preguntando qué? ¿Por dónde va? Y una de las preguntas es entender qué es lo que lo motiva a esa persona. O sea, cuál es su trabajo ideal. Es algo que me gusta preguntar mucho. ¿Cuál es su trabajo ideal? ¿Qué es lo que más le gustaría hacer? Y entender si eso se adecua a lo que puede hacer en menta. Para que cada uno pueda estar dando su máximo potencial. Y creo que el trabajo también es algo que planifica y que dignifica a uno. Y donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo y de nuestras vidas. Entonces, tiene que ser algo que realmente nos llene, nos motive. Y donde podamos dejar todo en nosotros y nos ayuda a crecer y evolucionar. Bien. Y cuando hablamos al principio, le dejamos tomar agua porque está un poco afónica, ¿no? Sí, perdón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hablabas de esto de armar el equipo y, bueno, me dijiste que tenés socios, ¿no? Socios sí, socios no. ¿Se necesitan para un emprendimiento? Para mí es muy importante tener socios porque es un camino difícil el emprender. O sea, tiene muchas cosas muy buenas y te genera muchas alegrías y mucha satisfacción. Pero también hay muchas trabas, muchas complicaciones en el camino. Y es importante, tanto las alegrías como las cosas negativas o no tan buenas, poder compartirlas con alguien. Y tener gente que te complemente para poder hacer crecer a la compañía mejor. Eso te iba a preguntar. O sea, socios sí. ¿Y cómo elijo el socio? ¿Existe el socio ideal? Creo que no existe nada ideal. O sea, lo ideal me parece que es una utopía. Claro. Pero ¿cómo elijo el socio más conveniente? Lo más conveniente, a ver, depende de varios factores y es que es conveniente en cada momento, ¿no? ¿Cómo lo elegí yo? Se fue dando un poco de forma muy natural y orgánica. Tenía una idea y con esta idea empecé a buscar socios que puedan complementarme y con quien pueda compartir este camino. Que como hablábamos antes, un poco fuera de aire, es como un matrimonio. Entonces, es importante llevarse bien, compartir los valores, tener una misma visión. Y como en este caso de menta, como te decía, fue bastante natural. Donde le comenté la idea a una persona. Esa persona me dijo a mi hermano, quiere hacer algo. Ya hizo otra finta que antes, trabajó en esta industria. Te lo presento. Nos juntamos una vez a tomar un café. Resulta que cuando nos junté, me di cuenta que nos conocíamos desde la adolescencia. ¿A qué edad fue ese café? Sí, fue hace dos años atrás. Entonces, ahí fue que tomamos un café, se dio todo súper natural. Dijo, me encanta el proyecto, estoy súper comprometido, quiero avanzar con esto. Tengo una persona que puede ser un tercer socio, puede ser el CTO. El amigo del amigo. El amigo del amigo, tal cual que yo no conocía, no sabía ni quién era. Nos juntamos otro día a tomar una cerveza. Y ahí fluyó todo muy naturalmente. Y a partir de ahí, creamos menta y seguimos hasta hoy en día. Bien, bueno, esa es la experiencia que nos está contando Virginia Folgueiro, que es fundadora, junto con otros socios de MENTA. Y esto que contabas recién de las dificultades que tiene Argentina, que bueno, entiendo que todos lados pasa. Me lleva a consultarte en términos de qué se necesita para tener éxito. Cuánto hay de educación formal, de preparación, de tener las herramientas duras. Y cuánto hay de actitud, de ganas, de poder resolver los imprevistos que presenta Argentina. Es decir, salgo a la canche con mi nueva empresa. ¿Y qué me sirve más? ¿Qué necesito más? ¿Esa formación dura o calle y a pelearla? Es un poco de las dos cosas. Por un lado, la formación y la experiencia te sirve. Y de hecho, en mi caso, todo el camino recorrido anteriormente, yo estuve en Google, que es una empresa de tecnología con muchísimo crecimiento e innovación. Donde aprendí muchas cosas que hoy las estoy aplicando también en MENTA. Hice otra compañía también en medio. Trabajé en una finta y entonces aprendí mucho de la industria financiera y de las necesidades que hay en esta industria. Y todo esto me llevó a la idea de MENTA y a poder crear MENTA con esta experiencia de una forma más sólida y con mayores bases. Pero también es importante la actitud y la energía y lo que pone cada uno a esto. Creo que para emprender algo que tiene que tener cualquier persona es la perseverancia. Porque hay que remarla muchísimo. Hay muchos obstáculos y piedras en el camino que hay que sortear. Pero todo se puede, todo se puede solucionar. Si uno tiene en claro, el rumbo tiene en claro qué es lo que quiere lograr, puede solucionar todo lo que se le presente y salir, ir para adelante y lograr los objetivos que se propuso. Entonces, eso de perseverar y perseverar, por más de que parezca que no se puede, hay que seguir adelante y se puede alcanzar lo que uno quiere. Bueno, perseverancia ante todo, entonces quedamos así con experiencia y, bueno, sí, experiencias pasadas que nos ayudan a pensar. Vamos a seguir conversando con Virginia Folguero después de escuchar un poco de música aquí en la tarde de Humanos con Recursos. Bueno, y seguimos aquí en la tarde de Millenium. Ya viene el vuelo de regreso con el señor Santiago Pond Lezica. Pasaba Working for the Weekend, o sea, trabajando el fin... ¿Usted trabaja el fin de semana, Moyano? Sí. Yo también. Parte del fin de semana largo. Bueno. Moyano se despierta temprano, trabaja el fin de semana, es un trabajador nato. Es el número uno. ¿Quiere trabajar en mente a Moyano? Después hablamos. Le están pasando, le están sacando gente en vivo, Ponecica. Después arreglamos. Está bien. Ojo que tiene muchos años, le conviene. No sé si no le conviene, mira lo que le digo. No, bueno. Oh, una barbaridad. Bueno, seguimos y decíamos entonces aquí hablando con Virginia Folgueiro, que es fundadora de Menta, una de las fintech, bueno, que han surgido en Argentina en los últimos años. Y, Virginia, una de las preguntas que nos gusta hacer es, bueno, entender un poquito el desarrollo profesional de la persona y ir tiempo atrás para conocer cuál fue tu primer trabajo. ¿Te acuerdas de tu primer trabajo? Sí. El primero, el primero primero, porque a veces uno tiene el primero que pone en el currículum o en LinkedIn y queremos el primero real. El primero real. Sí. El primero real, sí, sí, sí. Fue en Telecom Personal, en el área de control de gestión. Muy bien. Bueno, pero en realidad lo que queremos saber es, en ese primer trabajo, ¿te acuerdas de tu primer jefe? No acuerdo de tu primer jefe. ¿Cómo se llama el primer jefe? ¿Jefe o jefa? Gastón Remedy. Gastón. Bueno, le mandamos un abrazo a Gastón. Es emprendedor también. Es emprendedor. Sí. Le mando saludos si te escuchan. Muy bien. Un saludo para Gastón. No, pero lo que queremos saber, Virginia, es qué aprendiste en ese primer trabajo, vamos a decirlo en Telecom, con Gastón, que varios años después te ha servido hoy en tu trabajo como CEO de Menta. Es una pregunta difícil porque fue hace mucho tiempo, pero bueno, voy a tratar de recordar. Pero eso que te llevaste, que dijiste, esto lo fuiste guardando en algún lugar de tu mochila laboral y hoy lo ponés sobre la mesa. Sí, primero, al ser mi primer trabajo, un poco la estructura de la compañía, las áreas que tiene, cómo se manejan, las evoluciones, toda la parte más, si querés, de burocracia, eso estructura de una compañía, pero lo que más me llevó de esa experiencia fue este jefe al que admiraba mucho, porque tenía una mente muy estratégica. Entonces, esto de pensar más en el largo plazo y no estar solamente mirando el corto, sino que tomarse el tiempo para parar, reflexionar y ver cuál es el mejor camino a seguir y no tomar las cosas a las apuradas, sino que tener esa estrategia para tomar la mejor decisión. Bien, un poco de estrategia. Mirá que bien. Bien. Y también, revisando tu recorrido, Virginia, vos antes de ser emprendedora, trabajaste mucho tiempo en otras empresas, estuviste, dijiste, naranja X y en Google, ¿no? No, no, exacto. ¿Había toboganes en Google, todo eso que cuentan, es verdad o no? Sí, toboganes yo no vi. Bueno, dicen que había toboganes, la gente se tira por toboganes. Bien. En otras oficinas, no en Argentina, en otras oficinas había toboganes, sí. Bien. Pero sí, había de todo, cancha de ping-pong, de metegol, de pool, de todo. De todo. Bueno, mucho tiempo trabajando en diferentes empresas y la pregunta que muchos se hacen, tal vez la pregunta del millón a aquellos que escuchan y dicen, yo quiero emprender es, ¿relación de dependencia o emprendedor? Vos estuviste en los dos lados. ¿Cuál y por qué? Bueno, eso es muy personal y depende de cada uno, ¿no? En tu caso. En mi caso, emprendedor, porque es lo que estoy haciendo, es lo que elijo y es lo que me apasiona. ¿Pero por qué no volvés a la relación de dependencia? De hecho, en todas las compañías en las que estuve, empezando por Google, que fue mi segundo trabajo, después de Telecom Personal estuve dos años y después ahí empecé en Google, cuando recién arrancaba en Argentina y fui de las primeras empleadas en Google Argentina, donde ayudé a escalar la compañía en todos los países de América Latina. Ahí fue como estar en una startup. Porque era empezar la empresa de cero, donde era crear el equipo, armar la estrategia, ir abriendo nuevos mercados. Y así fue creciendo. Cada vez se volvió más burocrático y más estandarizado todo a medida que Google, como compañía general, iba creciendo. Pero en sus inicios era como una startup porque fui de las primeras. O sea, que vos siempre me estás diciendo que siempre fuiste emprendedora. Siempre fui emprendedora. De hecho, estando en Google también creé una ONG. Tenía una idea de armar una organización social. Les dije a mis amigas de la facultad, tengo esta idea. Diez amigas, mis diez amigas de la facultad dijeron, está buenísimo, lo hacemos. Estuvimos en el día de participamos en una competencia de emprendedores que se llama Naves. Entonces, ganamos. Y ahí dije, esto es lo que me encanta hacer. O sea, me encanta emprender. Esto es lo mío. ¿Y por qué te encanta emprender? ¿Qué encontrás? Me gusta crear cosas de cero. Me gusta crear valor y generar valor. O sea, realmente creo que mi propósito es poder... Y todo, ¿no? Creo que el trabajo tiene como que tener un propósito, un para qué. Y en mi caso es generar valor, tener un impacto en el mundo. Y por eso lo hago desde la tecnología. Creo que la tecnología lo que te permite es dar una solución escalable que se puede implementar a nivel mundial. Bien. Dos cortitas que nos queda poco tiempo, Virginia. Sigo tu desarrollo profesional. Te usamos de conejillo de India, pero muchas situaciones que hoy la gente se pregunta. Estuviste trabajando afuera, ¿no? Mucho tiempo. Sí, estuve en Google también. ¿En qué país? Trabajando en Irlanda, que es el headquarter de Europa. Bien. Entonces hay personas de todos los países europeos. Y es súper enriquecedor e interesante porque hablas con gente de todas partes. Y vos sabés que debes tener amigas de tus amigas. Que hay mucha gente joven que hoy quiere trabajar en otro país, ¿no? Entonces, capítulo muy largo, pero si vos tendrías que recomendar. Trabajar en otro país. Irse ahora afuera. Sí, no, ¿por qué? ¿Qué gano, qué pierdo? ¿Argentina? ¿Europa? Eso también es, de nuevo, es muy personal. O sea, creo que en todos los lugares tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Hay gente que le encanta viajar. Y hoy el trabajo, después de la pandemia, que se volvió el trabajo cada vez más remoto, te da esta flexibilidad de poder estar trabajando en cualquier parte del mundo. De hecho, en menta, nosotros tenemos el beneficio de que todos pueden trabajar donde quieren, cuándo quieren, en el momento que quieren. Entonces tenemos gente trabajando en Europa y aprovechando el verano europeo y trabajando todo el invierno de acá, el verano de Europa, desde allá. Hay gente que directamente se va a vivir a otro país y trabaja desde cualquier otro país. Entonces, hoy esta flexibilidad te permite elegir en qué país del mundo querés trabajar y para qué compañía querés trabajar. No necesitas quedarte en un mismo lugar. Inclusive podés ir probando en distintos lugares. Podés probar, trabajar en Argentina y después no te gusta irte a Europa, irte a Estados Unidos e ir viendo qué es lo que te cierra y que te va gustando más a vos. Bien. Y la última, Virginia, tiene que ver con emprender. Y es una pregunta compleja, pero te lo hago rapidita. Bueno, ¿qué necesita un emprendedor para ser exitoso? Y digamos, puede haber muchas opciones, ¿no? Tiene que ver con, o sea, la condición número uno. Pues seguramente en mi digas hay muchas cosas y probablemente sea así. Pero bueno, en esta pregunta que tiene un poco de juego, digo, ¿cuál es la primera? Digo, es los socios, el equipo, la necesidad económica, el trabajo, el esfuerzo, la perseverancia, la idea. Digo, tengo esta idea, es una bomba. ¿Qué es lo que voy a decir? Mira, esto para mí está adelante de todo, es la condición para que este emprendimiento sea exitoso. Es una combinación de todo, no hay una en particular, no hay una fórmula mágica tampoco. Primero hay que tener una idea y que sea una idea que esté validada y que realmente hay valor. Una vez que tenés esa idea y que estás convencido de que eso genera un cambio en el mundo, en la sociedad, empezar a buscar socios que para mí es importante para que te acompañen en este camino y que te complementen. Y el equipo, o sea, armar un equipo, uno solo no puede hacer nada. Armar un equipo donde todos estén comprometidos, que compartan la visión de la compañía y que todos tienen hacia el mismo lado y se complementen unos a otros. Y la perseverancia siempre. O sea, idea, equipo, idea, socio, equipo y perseverancia. O sea, y la plata no, no es tan importante. La plata viene solo. O sea, creo que viene por añadiduras. Si uno hace las cosas bien y tiene un buen equipo, una buena idea y ejecuta bien. O sea, la ejecución también es importante, ¿no? El equipo te permite ejecutar esa idea que tuviste y hacerla bien. Y lo otro viene por añadiduras. Y si no te viene, por lo menos la pasaste bien con el equipo. Totalmente. Y disfrutar el camino es lo más importante. Muy bien. Bueno, se nos acaba el tiempo. Me están sacando acá el amigo Ponle Sica. Así que, bueno, gracias, Virginia. Mucha suerte. Dijimos Menta, Menta Global. Menta.global. Menta.global. Pueden ver todo lo que están haciendo acá, Virginia. Y nosotros, bueno, gracias de vuelta. Muchas gracias, Mati. A vos, un placer estar acá. Y bueno, espero que te de nuevo. Bueno, y por ahora Moyano se queda acá. Pero ya sabe que acá tiene una puerta. Nunca se sabe. Y nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles que viene aquí en Humanos con Recursos. Chao.